Hablando de mentiras y de fake news, permítanme una reflexión sobre el papel que el señor Borrell está desempeñando sobre Venezuela. Ha ocultado el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior, que advierte que una misión europea de observación electoral puede contribuir a legitimar el proceso electoral fraudulento en Venezuela. Ha evitado comparecer en el Parlamento despreciando a los demócratas venezolanos y además se muestra duro contra Leopoldo López y Guaidó y blando con Maduro. Y para más Inre, ha dicho que unas elecciones en Venezuela no pueden ser como en Suiza. Yo le pregunto, ¿y por qué no? ¿No deben tener los venezolanos el derecho a elegir sus representantes libremente? Esta actitud de Borrell blanquea la dictadura. ¿Quizá a los socialistas españoles ya les va bien la dictadura venezolana? ¿Quizá porque ya ha empezado a cantar el llamado Pollo Carvajal y a reconocer pagos del régimen a exdirigentes socialistas? Aún no sabemos quiénes tienen minas de oro en Venezuela. Lo que sí sabemos es que el régimen venezolano tiene una mina de apoyos con socialistas como Borrell. Señor Borrell, comparezca en el Parlamento. Defienda a los demócratas en Venezuela. Y señores del Consejo, tomen nota. Muchísimas gracias.